Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una receta que es súper sencilla, pero muy muy rica. Son unos fríjoles al horno, pero son hechos a mi manera. Espero que a todos les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son Aceite, cantidad necesaria para sofreír un hogado. Unas dos cucharadas más o menos, o si alguien quiere una cucharada más, o en fin, al gusto de ustedes. 500 gramos de fríjol ya cocido. 250 gramos de tocineta, frita en pequeños trozos. Un maduro, también frito y en pequeños trozos. Media cebolla de huevo. Una rama de cebolla junca, o cebolla larga, no sé cómo la conocen ustedes. Un tomate, más o menos mediano. Medio pimentón. Una taza de miga de pan, o polvo de bizcocho. Sal y pimienta al gusto. Les cuento, yo estoy utilizando tocineta, frita y en pequeños trozos. Pero quien quiera puede utilizar tocino. Lo compra, lo parte en trocitos, lo sofríe y queda súper súper rica. O también salchichas, ya sea salchichas rancheras, o chorizo de pollo, o chorizo de ternera. Esto es opcional, ya cada quien le pone su toquecito, lo que más le guste. Empezamos con la preparación. En una sartén, vertemos el aceite, las dos cucharadas. Cuando esté caliente, agregamos la cebolla de huevo. Una vez que esté transparente, agregamos la cebolla junca. La dejamos al fuego unos minutos. Luego, agregamos el pimentón. Sofreímos unos minutos. Agregamos el tomate. Freímos todo unos minutos más. Salpimentamos al gusto. Aparte, tomamos los fríjoles. Y con la ayuda de un procesador o en una licuadora, los hacemos crema. Así como ven en el video. Una vez que tenemos listos los fríjoles, los agregamos en el sofrito que tenemos en el sartén. Mezclamos muy bien. Agregamos el maduro. Revolvemos. Luego la tocineta. Y ya mezclamos todo muy bien y apagamos. En este punto, si alguien quiere echarle unas cucharadas de salsa de tomate, puede hacerlo. Tomamos la mezcla. La vertemos en un molde. Un molde apto para horno. Puede ser molde de torta, de aluminio, redondo, cuadrado, rectangular. Puede ser una refractaria. La engrasamos y vertemos la mezcla. Ahora, agregamos pan rallado o la miga de pan que les digo, por toda la superficie. Una vez que la tenemos así, la llevamos al horno a 180 grados centígrados durante 30 minutos. Hasta que seca totalmente la preparación. Le podemos poner 10 minutos a temperatura arriba únicamente para que dore un poco. Pero esto es opcional. Es quien quiera. Pasado este tiempo, ya están listos los frijoles para servir. Yo los acompaño con aguacate, otras veces con ensalada o puede ser con arroz. Ya es al gusto de cada quien. Pero quedan súper, súper ricos. Es una preparación súper sencilla, como ven. Espero que la pongan en práctica. Y me cuenten qué tal les parece. Buen provecho. Hasta la próxima. Y gracias por ver.